La verdad es que sobre este tema han querido especular mucho, pero la realidad de este tema es el siguiente. En el año 2012, la personera que el Consejo había elegido, la doctora Beatriz Eugenia, fue sancionada, fue destituida por orden de la Procuraduría y por un fallo de un juez penal de la República. En la República, queda este cargo en vacancia absoluta, donde lo que establecía en su momento la Ley 136 es que una vez se presente este tipo de vacancias absolutas, el alcalde debía nombrar al funcionario de más alto rango dentro de la personería y de esa forma se hizo. Posteriormente, la norma fue modificada. Recuerde, Sugei y Televidentes, de que con vigencia de la Ley 136, la elección de los personeros se hacía por una terna, donde era facultad única y exclusivamente del Consejo elegir dentro de esa terna el personero. Posteriormente, la Ley 136 fue modificada por la Ley 1551 del 2012. ¿Qué estableció la Ley 1551? Que ya ese proceso no lo hacía el Consejo Municipal, sino que se hacía mediante un concurso de méritos y era el Ministerio Público, la Procuraduría, quien dentro del listado elegible, dentro de ese concurso de méritos, elegía al personero. Esta norma fue demandada y la Corte Constitucional, posteriormente en el 2013, se pronuncia, declara inexequible ese artículo de la Ley 1551 y dice que los consejos no pueden perder esa competencia de elección del personero y regresa esa competencia a los consejos municipales. ¿Qué quedó vigente de esa Ley 1551? Que los consejos debían elegir, sí, pero mediante la realización de un concurso de méritos. Entonces, en ese momento, pues, se quedó un limbo dentro de la norma. Nos estaba diciendo la Ley 1551, hagan un concurso de méritos, pero no se había reglamentado de cómo debía hacerse ese concurso de méritos. Entonces, posteriormente, mediante el Decreto 2485 de 2014, se reglamenta ya el tema de la elección de personeros. Es por eso que la corporación, pues, no tomó ninguna determinación desde que se presentó la vacancia absoluta hasta que, mediante el decreto que acabo de mencionar, pues, no se hizo la reglamentación del concurso y, pues, una vez ya reglamentado el tema de cómo debía hacerse ese concurso de méritos, pues, el consejo lo adelantó. ¿Esto implica alguna sanción en habilidades para los concejales y exconcejales? A ver, la queja fue instaurada por un ciudadano. Es competencia de la Procuraduría adelantar ese proceso de investigación. Hoy, mediante ese proceso, la Procuraduría Provincial de Buga ha abierto un pliego de cargos contra los concejales. Estamos en el proceso de presentar descargos, de argumentar del por qué no se eligió personero en ese momento y, pues, el argumento es un argumento de tipo legal que una vez se hubiera estudiado por parte de la Procuraduría, pues, muy seguramente ni siquiera hubieran encontrado méritos para abrir un proceso como este. Pero, precandidatos como César Ariza, como Luis Fernando Campo, que también estuvieron en ese tiempo y que actualmente son concejales, ¿serían inhabilitados, así como algunos precandidatos al concejo? No, para nada, Sugey. Hoy apenas la Procuraduría está iniciando el proceso de investigación. Hoy se ha abierto un pliego de cargos. Hoy nos corresponde a nosotros presentar los descargos, argumentar jurídicamente el por qué de nuestra decisión y estoy muy seguro que una vez presentados los argumentos por cada uno de los 17 concejales de esa época, la Procuraduría, pues, no va a encontrar méritos y va a cerrar ese proceso. ¿Qué tipo de inhabilidades podría dar o sanción? No, pues, es que la Procuraduría apenas inicia el proceso. O sea, hablar de una sanción hoy, yo personalmente tengo toda la confianza como abogado y con los argumentos jurídicos que tenemos de que la Procuraduría va a cerrar el proceso. Por eso. Gracias.